Ah, yo una vez, la otra vez, dije en el programa de Julio César que no soy rencoroso, digo, no, la otra vez no nos respetaron los acuerdos y encontré que fue una falta de respeto, pero mientras a mí me respeten los acuerdos, obviamente, que no nos cambien el día, que nos tengan como pelota de ping-pong para allá, para acá, o que, obviamente, esa vez fue porque íbamos con un público súper infantil, porque ya no era Tini, no sé qué voy a contar yo ahí, pero bueno, si se da la ocasión, claro, como te digo, el escenario no me genera más ganas de subirme que el vértigo de bajarme, me atrae siempre, me gustan esos desafíos grandes. ¿Te gusta estar en la Quinta Vergara este febrero? No, porque no está en mi cabeza, he trabajado, gracias a Dios, con hartas cosas, estuve con Penal Cordillera, como te decía, y ahora viene, ¿Quién le tiene miedo? a Virginia Wolf en el Teatro Nacional, estrenamos el 8 de mayo, y empezamos los ensayos esta otra semana, y en esa es mi concentración, no prenderme esos textos, estar con Yerco, que me voy a andar en diferentes pubs de la región metropolitana, también voy a Chiloé en el verano, en febrero, a hacer funciones allá, con el Yerco, material hay, y... ¿qué más? Esos son los desafíos para este año, van saliendo cosas. ¿Nunca te llamaron para este año de la organización? No, no, no. ¿Te crees que quedara un poquito con la... No lo sé, ni sé quién es la organización de este año, no sé, tampoco, no sé nada. Gracias. Gracias. Gracias.